¡Gigante, hasta el 100% de tu cuenta gratis! ¡Hasta el 100%! ¡Ven a Gigante y da el grito de la suerte! ¡Toma un boleto, borra, sí! ¡Sacé la G roja y me devolvieron el 100% de mi cuenta! ¡Con la G de B me devolvieron el 50%! ¡Con la G amarilla me devolvieron el 25%! ¡Gigante, hasta el 100% de tu cuenta gratis! ¡Gigante, hasta el 100%!